Noto en mí una alteración, algo ya no es igual No jugaré más con las reglas de otras sin razón Sin oportunidades, ni cuentas con que dormir Hoy el momento llegó de creer en mí Podré desafiar la gravedad Voy a desafiar la gravedad y no me bajaré Puedo romper lástimas con mi superación Hasta sin ser capaz lo he de intentar sin dilación Cansada estoy del mundo que me nublo la razón Ya veo el sol detrás de aquella niebla cruel Podré desafiar la gravedad Ya desafío a la inmensa gravedad Adiós a la aflicción Sin límites, unidas no habrá límites Unidas como un invencible equipo ideal Glinda todos nuestros sueños Al poner empeño se harían realidad Desafiemos a la gravedad Y ni el poder de la gran gravedad Y ni el poder de la gran gravedad Nos va a dejar bajar Cuando me quieras encontrar Márchalo F.B. Tal como ves es esta tierra Mi lugar para volar Y aunque me veas sola Tendré allí libertad Y a quien me acose Mis palabras replicas Puedo desafiar la gravedad Ya desafío a la gran gravedad Y con fe y no miedo me vais A ver a mí Por todo Los magos que hoy sois del montón Jamás vais a ver Mi paz Jamás 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!